Te miré a llegar Me acerté a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Entregue mi amor a ti Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te me iba a pensar que un día te había hecho abandonar ¿Quién? Te me iba a pensar que un día por ti me caeaan Llora, llora Oh, 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 lloran A chiquita, mi no te voy dejar de, voy llorar, llorar Te dejaste amar, ajá, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy mismo no he de llorar Te entregué mi amor, ajá, me hiciste dichoso, me hiciste un sabor Y ahora merejaste el dolor ¿Quién iba a pensar que un diablo hice a abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un diablo hice a llorar, llorar, llorar Oh, 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 oh ¿Quién iba a pensar que un día me había vuelto a abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? O, 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 llorar, llorar Llora